Salve María, aquí les habla el Padre Pablo Beorlegui en este comentario del Evangelio de hoy. El 13º Domingo del Tiempo Común y se nos presenta un verdadero fuego de artificio de comparar entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Y como vamos a ver el Evangelio, el discurso de Dios y el discurso del mundo. Tenemos primera lectura, primera lectura que Dios quiere la vida y Dios quiere que nosotros vayamos a la vida, la vida eterna. Pero el demonio, por envidia, busca que pequemos y por la envidia, él trajo la muerte al mundo. El Dios creó todo perfecto, pero por el pecado, por ese error que cometeron nuestros primeros padres, vino la muerte. Después tenemos el Evangelio, el Evangelio, como ya dijimos, discurso de Dios, discurso del mundo. Le piden a Nuestro Señor Jesucristo la cura, la cura de la hija de Jairo. Caminó para donde estaba esta niña enferma, se encuentra con una mujer que padecía de hemorragias. Y ella escuchó la voz de Dios, la escuchó la voz de Dios, que creía que con solamente tocar el manto de él, quedaría curada. Después de 18 años de pasar por uno y otro y otro médico, ella creía eso. Tocó y Nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿Quién tocó mi manto? Porque sintió una fuerza que salió de él. Entonces ahí la mujer temblorosa se colocó delante de Nuestro Señor, se arrodilló, se postró, como dice acá, y dice, yo fui. Y Nuestro Señor Jesucristo la felicitó. Hija, tu fe te ha curado. Ve en paz, tu fe te ha curado. Sigue el camino. Y ahí le avisan que su hija había muerto, que ya no es necesario molestar al maestro. Y Nuestro Señor sigue. Y también ellos todos siguen, llegan a la casa y estaban todos llorando. Era todo claro, era como la costumbre de la época, entonces llorar era todo muy expresivo. Y resulta que Nuestro Señor dice, no lloren, ella duerme. Reacción de todo el mundo, burla, risa, risa. Esa gente seguía los discursos del mundo, mundana, mundanismo. Entonces, Nuestro Señor, ¿qué hizo? Mandó salir a todo el mundo. Muchas veces pasa eso. Manda salir a todo el mundo y quedan solos los que tienen fe. Talita, cum. Hija, levántate. Y se levantó y comenzó a andar. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra vida, Nuestro Señor quiere la vida. Nuestro Señor quiere la vida, su vida. Quiere que usted viva, pero por otra parte el demonio. No quiere que usted caiga en el desánimo. Que siga la doctrina del mundo, que es una doctrina triste. Una doctrina que nos lleva al cielo. Una doctrina que lleva a la infelicidad eterna, que es estar junto al demonio en el infierno. Entonces, pidámosle a la Santísima Virgen María, Madre Reina, Madre Nuestra, Reina del Cielo, pidámosle para que nunca escuchemos el discurso de Satanás. Y hagamos como el Salmo. Yo te glorifico, Señor, porque Tú me libraste. Entonces, que nos libre, María Santísima, de las garras de la muerte. Que nos libre de todos los criterios que nos apartan del cielo. Y nos purifique, y nos purifique de todo. Y nos lleve a la eternidad junto con su Hijo. Nos despedimos con la bendición. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te sienta sobre usted ahora y para siempre. Amén. Salve María.